Queridos hermanos, queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, queremos compartir en ambos canales, Maranata y Santa Alianza de Religiosas, la reciente publicación de la revista Quiesa Viva, perteneciente a la obra del padre Luis Givila, que corresponde al mes de mayo de este año. Es el número 570 y que presenta un artículo acerca del Papa Gregorio XVII, el electo cardenal Giuseppe Sirri, en ocasión de la visita que Mel Gibson hiciera el 29 de diciembre del año 2004 al padre Luis Givila, acompañado por una persona canadiense y por un periodista americano en el Instituto del Padre Vila en Brella. Mel Gibson entonces fue a visitar al Padre Vila con el objetivo de hablar de la elección como Papa del Cardenal Giuseppe Sirri en el Cónclave de 1958. Mientras conversaban sobre este tema, el padre Vila dirigió a Mel Gibson estas palabras, leyendo el artículo redactado por el director de la revista, el doctor Franco Adesa. El padre Vila entonces le dice a Mel Gibson, usted con su film La Pasión de Cristo ha hecho solo la mitad del trabajo. Y como Mel Gibson se queda con gran estupor, le dice el padre Vila, la otra mitad del trabajo es un film que usted debería hacer y titular como La Pasión de la Iglesia. En este momento el padre Vila tomó algunas hojas que había preparado para la ocasión y leyó el contenido hasta el fin, sin interrupción. Era una lista de eventos históricos acerca de la pasión de la iglesia. Cuando acabó la lectura, el padre Vila se dirigió a Mel Gibson diciéndole Usted podría continuar con los eventos más recientes tratando el tema de la masonería y de su obra dentro de la iglesia católica. El mensaje era clarísimo. Se le pedía a Mel Gibson hacer un nuevo film acerca del cónclave de 1958 y los eventos posteriores de la pasión e invasión mazónica en la iglesia para hacer conocer al mundo esta realidad. Eso es lo que le estaba pidiendo el padre Luis Vila. Completando así la obra que había dejado a mitad de camino, como decía el padre Vila. Ese fue el encuentro del 29 de diciembre del 2004 de Mel Gibson al padre Luis Vila. En otras ocasiones, siempre sobre el mismo tema, nos cuenta el doctor Franco Adesa, el mismo tema, es decir, la elección de Ciri como papa. El padre Vila habló nuevamente acerca del cónclave de 1963 a la muerte de Juan XXIII e incluso del cónclave de 1978 a la muerte de Pablo VI. Y siempre el padre Vila decía que también en 1963 fue elegido el cardenal Giuseppe Ciri, pero quien estaba encargado de hacer la fumata, de quemar los papelitos con el voto de los cardenales, se reúne con un grupo de miembros de la alta masonería que amenazaron a todos con una persecución inmediata. Vuelto al cónclave, este prelado hizo elegir a Montini. Ese fue, eso fue lo que sucedió, queridos hermanos. Luego, en el cónclave de 1978, a la muerte de Pablo VI y a la muerte también de Juan Pablo I, el duelo fue entre Ciri y Benelli y terminó con la elección de Ciri también. Pero también esta vez hubo una amenaza gravísima, además con un sisma, amenazaron con un sisma en la iglesia. Al oír estas palabras, cuenta el doctor Franco Adesa, volvió a mi mente la amenaza que hicieron al Papa Pío XII cuando había echado a Montini de la Secretaría de Estado por traición a la alta política vapal. Y el Papa Pío XII deseaba encerrarlo definitivamente en un convento. Pero fue obligado a decidir de otra forma, contaba el Padre Luis y Vila, porque lo amenazaron también con desatar un sisma en la iglesia. Fíjense hermanos, uno ahora con todo lo que ha sucedido, uno está tentado siempre de pensar, bueno, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Pero por qué no dejó que sucediera? Claro, porque nosotros hemos visto ya el desastre ocasionado, pero hay que ponerse en el lugar del Papa Pío XII y de quienes estaban en ese momento, que no tenían idea de cómo se iba a desarrollar el alcance de la maldad y de la apostasía que iba a llegar. O sea, no se veía todavía. Muy bien, sigue el texto. Ah, y quiero hacer un aporte personal. Recuerdo cuando en el conclave del 78, a la muerte de Juan Pablo I, yo era todavía joven y recuerdo que quien era en ese momento mi director espiritual me hacía rezar por Siri para que saliera Siri. Y recuerdo que me decía, está Siri otra vez, está Siri otra vez, reza por Siri. Hay que rezar por Siri. Es decir, sabía, un sacerdote muy anciano ya, a estas alturas tiene más de 90, sabía, había visto todo el paso, el desastre, como decía el Padre Vila, el pasaje desde el sacerdocio católico al sacerdocio mazónico. Este padre y los sacerdotes que todavía viven, que son muy ancianos ya, vieron todo esto, vieron esta hecatombe. Así que sabían del tema. Lamentablemente no lo comentaban, no nos prepararon como debieron. Pero, bueno, doy este testimonio de que yo estaba al tanto de que estaba para la elección de carnal Siri y que me hacían rezar por Siri. Así que este tema de la toma vaticana era conocido. Muy bien, continuamos con el artículo. También se refirió el Padre Vila en otras ocasiones acerca de este tema de la elección del Papa Siri cuando habló de un encuentro personal en Génova con el Cardenal Siri que le propuso un convento, hacerse cargo de un convento para hacer un seminario en el que el Padre Vila tenía que ser el director. Pero el Padre Vila lo rechazó porque no no era posible desempeñar esta misión junto con el cargo que ya tenía por parte del Padre Pío en el 56 y del mandato papal del Papa Pío XII de dedicar toda su vida para defender a la Iglesia de Cristo de la obra de la masonería eclesiástica. No hubiera podido hacerlo. Bien, también en otras ocasiones el Padre Luis Vila habló de esto pero siempre con palabras cortas como velando ciertas cosas hasta que se refirió en el número de los números finales de quiesa viva en vida del Padre Luis Vila hablando de la de este hecho sobre las amenazas ejercidas sobre el Cardenal Siri el Padre Vila decía humanamente hablando ya no hay nada que hacer pero Dios existe y debemos hacer todo lo que podamos para obligarlo a intervenir. Qué hermoso, hermanas. Esto es lo que debemos hacer queridos hermanos rogar la intervención del Señor y mientras tanto trabajar y dar a conocer y sí decir la verdad para obligar al Señor a intervenir. Esta es nuestra misión en estos momentos. cuando el Padre Vila hablaba de estas amenazas ejercidas tanto sobre Pío XII como sobre Gregorio XVII era el nombre que tomó el Cardenal Siri siempre como decíamos eran frases breves pero claras aunque dejaba ver que no agotaba la gravedad del problema esas referencias que él hacía. Y uno de los últimos artículos de la vida en vida del Padre Vila se titulaba El Santo Rosario y la Bomba Atómica y la conclusión a que llegaba el texto el Padre Vila decía que la la oración del Rosario es más fuerte que la Bomba Atómica. ¿Misterio? No, porque era concretamente era la amenaza que habían utilizado para mantener al Cardenal Siri al margen mientras tomaban toda la estructura vaticana. La Bomba Atómica exactamente recuerden ustedes que fue por primera vez en la historia de la humanidad lanzada la Bomba Atómica en sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Hiroshima junto con Nagasaki que será también bombardeada después eran las ciudades en donde vivían la casi totalidad de los católicos del Japón. Es decir fue una advertencia Hiroshima y Nagasaki advertencia de lo que estos señores enemigos de Dios y a las órdenes de Satanás eran capaces de hacer contra la entera población católica. Y aquí debemos recordar jamás temer esto porque fíjense ustedes cómo la Santísima Virgen preservó de cualquier daño en Hiroshima a una pequeña comunidad de cuatro jesuitas que vivían a sólo ocho cuadras de donde estalló la bomba atómica y que salieron ilesos ellos y toda la casa en donde estaban. Increíble pero en los años siguientes cada vez que se hacían un control médico nadie encontraba rastros de radiación ni de nada absolutamente milagro milagro después de 33 años del estallido de la bomba atómica ninguno de los cuatro padres había sufrido ninguna consecuencia de esa explosión atómica y continuaban con su vida óptimamente. Cuando se les preguntaba qué había pasado estos padres decían siempre siempre habíamos recitado el santo rosario todos los días por lo tanto concluimos que la plegaria del rosario es más fuerte fue más fuerte que la bomba atómica así eso ocurrió en estos jesuitas un milagro parecido sucedió en Nagasaki la otra ciudad católica de Japón en donde vivía el 70% de los católicos japoneses y en esta ciudad estaba el convento franciscano el jardín de la inmaculada fundado por San Maximiliano Colbert el estallido de esta bomba atómica con el estallido de esta bomba atómica tampoco sufrió daño este convento que salió ileso igual que en Hiroshima los jesuitas también se había por supuesto rezado el santo rosario todos los días y estaba la imagen de la virgen y a ella le cantaban el canto de Fátima ahora pregunta el director de que se viva Franco Adesa ¿por qué el padre Vila escribió este último artículo sobre las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki que casi borran la presencia de los católicos en Japón al término de su vida el padre Vila podía con toda justicia afirmar que cumplió su obra de dedicar toda su vida para defender a la iglesia de Cristo de la obra de la masonería eclesiástica habiendo desenmascarado a los traidores en el vértice de la iglesia estos secretos que el padre debía decir a que no no podía del todo hablar tenían relación con esto humanamente hablando no hay nada que se pueda hacer pero la fe es más potente que toda alma que toda arma nuclear Dios existe y debemos hacer todo lo que esté en nuestra parte en nuestras manos para obligarlo a intervenir de esta situación en la que estamos hoy solo podemos salir con la intervención de Dios recordemos esto queridos hermanos y el artículo continúa haciendo ya una reseña maravillosa acerca de la obra destructora de Montini y lo que ha sucedido hasta el día de hoy esta segunda parte la vamos a dejar para el próximo video de edición especialísima acerca de este tema recordemos son hechos históricos esto es lo que ha sucedido y esto es lo que nosotros debemos conocer y explicar a los demás para que entiendan que lo que aparece actualmente como estructura visible de la iglesia católica no lo es ha sido vaciado de contenido porque todos sus cargos jerárquicos han sido tomados por usurpadores gente que no tiene la fe católica que trabaja para Satanás y no para Dios continuamos Dios mediante con la otra parte del artículo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén sabria y del Hijo de